Estamos cuadrando, ¿listo? ¡No se muevan! Ahora enfocando Foke Radio Show Ese fue Who Let The Dogs Out de Bahamén que se estrenó en el 2000 Una canción muy interesante, muy representativa de nuestra infancia La gente que nacimos después de 2000 Oiga, que buen recuerdo y no sabía que usted tenía presente esa canción Who Let The Dogs Out de esta agrupación Bahamén Qué chévere que abramos este recuerdo para esta hora de Enfoque Radio Show, Camilo Y es que resulta que esta canción también me trae muchos recuerdos Esta película que se llama Un Papá con Pocas Pulgas Que la filmó siendo el protagonista Tim Allen en el 2006 Siendo una canción tan representativa y tan chévere Que a mí me trae muchos recuerdos de esa época, es muy interesante Pues nada, de esta manera vamos empezando esta séptima emisión de Enfoque Radio Show Bienvenidos sean todos ustedes, soy Camilo García, quien los acompaña el día de hoy Hey, parceros, aquí en la mesa nos acompañan dos voces muy interesantes Muy chéveres, muy bonitas Paula, ¿cómo estás, parcera? Bienvenida Muy, muy bien, aquí contenta de volver aquí que hace rato no venía Ya estaba extrañando aquí compartir con ustedes Ya estaba extrañando aquí ponernos a hablar de cositas muy interesantes Y pues nada, pasar el ratico acá Y es que hoy viene el programa con cosas muy interesantes Cosas como el diario vivir, cosas que ustedes se van a tener O se van a sentir muy, muy, muy conectados O que nos tocan un poquito el corazón también Bueno, pues una alternativa para acompañar a todas las personas Que nos están escuchando a esta hora en el 107.7 Ahí en el dial y también a través de www.lau107.fm Estamos aquí en la U107, ya saben Estamos en Enfoque Radio Show También otra voz que me acompaña en la mesa de hoy Natalia, Natalia, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias, ¿cómo estás tú? Bueno, pues yo la verdad hoy me encuentro emocionada Tenía dos sesiones sin venir Y pues la verdad, a darla toda hoy Bueno, yo espero, hey, lo que pasa es que A romperla Lo que pasa es que en el equipo se está compitiendo Y es que como entró una voz A mí no me avisaron Claro, no, claro Me encanta cuando se vuelve esto así Más interesante Lo que pasa es que entró una voz nueva que es Nicolás Y entonces están peleando los puestos a ver quién viene en la siguiente emisión Entonces Natalia, después de no haber venido por cosas, dificultades personales Hoy se supone que la va a romper, ¿no? Pues vamos a ver cómo le va Natalia Está con toda la actitud Amén 12 del mediodía, 9 minutos Ustedes escuchan Enfoque Radio Show Este programa que nos comparten cada viernes los estudiantes de Comunicación Social De la Universidad de Santander ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, señor Camilo? Y justamente a eso quería darle paso Y es que, señoras, señoras, señoritas, niños Le damos paso al tema del día Y es que resulta que hoy nos vinimos animalistas, taciturnos, vegetarianos Vegetarianos no sabemos, la verdad No, sí, también vegetarianos No, claro Me resulta familiar, y para todos ustedes también Y es que yo quisiera preguntarles a todos ¿Creen ustedes en el vínculo entre animal y hombre? Claro que sí Y humano Total Total Nada más, no sé, ¿quién de acá tiene perritos, mascotas? Ay, yo tuve, yo tuve y eso fue la cosa más dolorosa cuando fue Pero se fue, ¿cómo se fue? ¿Cómo así? De manera, de manera natural Y es que resulta que, pues lastimosamente le pegué una enfermedad para eso del 2008 más o menos Era un cocker spanish precioso Era el niño de mis ojos Literalmente, él se llamaba niño Me acompañó desde que yo no estaba aquí en Bucaramanga Yo estaba por allá para la zona de Yopal Toda esa zonita de Amor Vaquera, vaquera Y una adoración Era una preciosura En verdad, en verdad Yo quiero si era saber Natalia, ¿usted tuvo algún vínculo con algún animalito? La verdad, no Usted de pocos vínculos Nunca he tenido mascota Pero en algún momento sí quiero tener Pero sí creo en el vínculo de ser humano a mascotica, a perrito, a gatito No, pues claro Y es que lo que pasa es que hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial Que nos acompañará ya ahorita en un rato Y ahorita le di la bienvenida a ese personaje tan interesante Y es que recordemos a todos ustedes que el tema del día de hoy Es el vínculo de hombre y animalito Entonces, ¿creen ustedes que eso existe? ¿Qué es la importancia de ese vínculo al día a día? Entonces, yo quisiera saber, Paula Que me comente un poquito más acerca de ese vínculo De pronto que usted haya tenido su experiencia personal ¿Para Paula ya dijo que tiene perrito o no? Sí O mascota Yo les voy a contar Espera, ella va para allá Yo les voy a contar Yo no he tenido uno He tenido demasiados Tanto así que en mi casa Es más, actualmente tengo dos perritas Que las tengo desde el minuto uno en el que llegaron a este mundo Es más, les dimos hasta tetero junto con mi familia Y esas perritas literalmente a veces nos sacan la piedra Porque son un par de locas Pero eso nunca quita el hecho de que una vez se nos perdió una Y hasta mi papá lloró Y él, que no, que las perras no Que las perras no Ah, pero se perdió Y ustedes lo hubieran visto Pero llorando como María Magdalena Pasa mucho que las personas cuando no quieren a las mascotas Luego terminan encariñándose Y más que los que de verdad querían tenerlas Ellos no, yo no voy a tener el perro Eso es como ley de vida, ¿no? Mis papás ellos no querían perros Decían, ey, ese pelero Ey, no, que es que la casa, que es que la ciudad no va a durar Pana, fue mi mamá la persona más cuidadora con ese perrito cuando enfermó Exactamente Entonces es imposible uno decir que no hay un vínculo entre nosotros como seres humanos Hacia los animales o hacia las mascotas en general Porque pues claramente también están los que tienen mascotas que uno diría Curiosas, mascotas curiosas O sea, como diferente a perro o un gato Pero que aún así también les tienen un afecto muy, muy, muy especial Y eso es muy bonito que nosotros como seres humanos, digamos, compartamos ese cariño Y que los animalitos que uno diría que son como insensibles entre comillas En realidad no lo son y nos tienen también mucho aprecio Eso es un mito que es que ellos no lo entienden Pana, yo creo que ellos no lo entienden Obviamente, no sé, pero digamos, por ejemplo, esas películas que Por ejemplo, la película de Hachi, creo que es O el perrito que es, pero al dueño por allá en Japón Creo que, no me acuerdo si es ese Pero, digamos, cómo es posible que un perrito, digamos Tenga ese sentimiento Claro, entonces es algo muy impresionante que haya ese vínculo entre animalitos y pues nosotros como humanos Cabe recalcar que el día de hoy también nos acompaña Wendy Wendy, nuestra querida directora, ¿cómo estás? Bienvenida El que usted está haciendo como vueltas por allá, tan perdida Es que no me había presentado Camilo No, no, pero es que uno presenta al que está en la mesa ¿Sí o qué? No, real Yo me fui un momentico No, es que la extrañamos en el saludo También recalcar que tenemos la participación de nuestra querida coordinadora, productora, manager Barra, muchas cosas más, muchos títulos La Ine Vadillo que nos acompaña en la parte de producción Qué chévere tenerla también por aquí Vamos a un corte comercial Vamos a escuchar a Roar de Katy Perry Y ya volvemos Y ahí estaba ese viaje por los años 60 El señor Jimi Hendrix haciendo gala también a esta hora Acompañándonos con su canción I Don't Live Today Ustedes escuchan la U107.7 en estos momentos Enfoque Radio Show acompañándolos a todos ustedes Y es que Will hoy nos acompaña una invitada que justamente queríamos presentar Porque no solo su labor social está llevando a que las personas tomen conciencia Y las futuras generaciones también aprendan un poco más del tema Y pues ya recordando un poco el tema del día de hoy Que es el vínculo el animal y el hombre Queremos darle la bienvenida a Ángela Vargas Bienvenida Ángela Este es tu espacio Hola, buenas tardes para todos Muchísimas gracias por la invitación Por este espacio tan importante Para mí como protectora, rescatista y defensora de los animales Mejor presentación no pudiste tener Ella es Ángela Vargas que nos acompaña el día de hoy en Enfoque Radio Show Y resulta que ella es un personaje clave para la emisión del día de hoy Ángela, cuéntame, es que yo soy muy curioso Yo quisiera saber usted cómo empieza esta labor de cuidar los animales Esta pequeña labor de, no pequeña no, gran labor De empezar a cuidar los animales Bueno, yo nací, crecí en un barrio Bastante vulnerable y bastante crítico en cuanto al tema de la tenencia de animales Y ya después empiezo a darme cuenta que hay animales abandonados en la calle En situación de vulnerabilidad Y eso me motiva, me entristece mucho y me duele Y me motiva a empezar a hacer esta labor No fue fácil, no ha sido fácil, pero he encontrado en el camino personas que se han unido Y de una u otra manera, perdón, yo he podido hacer esta labor El hecho de encontrarse con un animal que está desprotegido en la calle Enfermo, sin comer, al sol, al agua Realmente me conmueve mucho y me duele mucho Entonces, desde ahí, cuando yo empiezo a ver animales en esa situación en la calle Algo en mí me dice que, pues, me motiva a ayudarlos De que esto no puede seguir pasando Es muy duro, es muy duro, es muy triste Era un animal que está enfermo Y que está siendo invisible ante los ojos de las demás personas Que viven, ya sea en ese sector o que pasan y lo ven sin hacer nada Entonces, ahí empiezo a hacer la labor de rescatar de las calles Con ayuda de otras personas Lo que hacemos es llevarlo primero a una veterinaria Para verificar en qué estado de salud se encuentra Hacer todo el proceso de médico, tratamiento, recuperación Y yo trabajo con hogares de paso Los hogares de paso son familias o personas Que nos brindan un espacio en su hogar, en su casa Para que el animal esté allí Se pueda resocializar en temas de conducta Se pueda recuperar de su salud Y ya cuando está al 100% recuperado Empezamos un proceso que se llama el proceso de adopción Que es buscarle familias Y hacer un proceso de manera responsable Para que ese animalito Sea perro, gato Encuentre una familia Que lo adopte para toda su vida Y que lo quiera y lo cuide Y lo respete y lo proteja Una gran labor Totalmente una gran labor Y lo que pasa es que Esa fue una excelente manera de empezar el día de hoy Bienvenida eres Y es que resulta que hoy he estado manejando Como pudiste escuchar Un tema muy interesante Que lo llevas mucho de la mano Y es que yo quisiera preguntarte ¿Tú crees en ese vínculo De el ser humano y el animal? Claro que sí Claro que sí Sí creo en ese vínculo Entre el ser humano y el animal No solamente se crea Cuando hay un tiempo de convivencia Claro Se crea porque los animales Son afectuosos Damos y recibimos amor Los animales también Generan un bienestar emocional En los humanos Se crea a veces una dependencia Pero generan un bienestar de alegría Hay una hormona que se llama la Ocitoxina Que se libera Cuando nosotros somos felices Y los animales En mi caso a mí me generan eso Y yo creo que la gran mayoría De personas que tienen mascotas Lo han podido experimentar Y cuántas personas Digamos hay esos casos Que digamos sufren de depresión O tienen algún problema Totalmente Los animales de apoyo Exactamente Para allá iba yo Y es que digamos Ese vínculo también se crea A partir de la emoción Del ser humano De esa necesidad De ese cariño De ese afecto De ese acompañamiento Claro Y es que es justamente Eso lo que yo quisiera preguntar O sea ¿Cuándo se vuelve necesario Ese vínculo Para una persona de pronto Que no tiene esa estabilidad emocional? Desde tu punto de vista Totalmente Claro Los animales son Terapéuticos Total Son terapéuticos Y nos ayudan A salir adelante De muchas situaciones De tristeza De depresión Son una excelente compañía He conocido personas Amigos Que me dicen He tenido momentos De depresión En que no he querido Ni salir de mi casa Pero el solo hecho De tener Una mascota De saber que tengo Un ser vivo Bajo mi responsabilidad Y que debo salir A sacarlo A que haga las necesidades Eso ya Me genera Un bienestar Me motiva A tener otra actitud ¿Sí? De que yo debo estar bien Por ese otro ser vivo El simple hecho De sentirse acompañado Porque uno dirá No, pero es que a veces Uno necesita que le hablen Y en realidad no El simple hecho De la compañía Del amor Que uno siente Que el perrito Le está transmitiendo a uno Eso simplemente Ya colabora mucho En ese sentido Entonces Qué bonito Qué bonito También es pues Tu labor Porque la verdad No es nada fácil Y yo quiero preguntarte Pues a Son Como Digamos Si yo te quisiera ayudar ¿Hay alguna manera De que uno te contacte O cosas así? Ah, claro Digamos Ese tema de la participación En tu labor ¿Tú cómo la manejas? Bueno Cada vez que Ayudo O ayudamos Porque también Trabajo con Con mi compañero Fader Barrera Lo conozco Hace seis años Y hemos venido Ayudando Animales Cada vez que Decimos Ayudar un animal Que se nos cruzan El camino O muchas veces También hemos hecho Acompañamiento A otras personas Que no tienen Mucha experiencia Y quieren ayudar Animales Siempre pues Nos apoyamos En las redes Las redes que manejo En Instagram Y Facebook Damos a conocer El caso A través de Un video ¿Sí? Lo que Lo que le pedimos A las personas Es que se unan ¿Sí? Porque una sola persona No puede hacerse cargo De todo Necesitamos más personas Que se unan Para poderlo llevar Al veterinario Poder pagar Los costos De la veterinaria Los tratamientos La alimentación Entonces lo que yo hago Es hacer un llamado A la comunidad O a las personas Que son dolientes O que simplemente Se quieran sumar A esta labor Para que nos apoyen Con ese tema ¿Sí? En la veterinaria En la veterinaria Donando directamente A las cuentas De la veterinaria Donando alimento Y algo que es Muy Algo muy clave Y que es muy necesario Que es el puente Para poder sacar Al animal De la calle Y poderlo resguardar Es el hogar de paso Eso es lo principal ¿Cómo se contacta La gente contigo Para decir Digamos Yo cuido al perrito Mientras tanto O como también Digamos Contactas a la persona A la que se lo vas a dar En adopción Y demás ¿Cómo es ese proceso Para conseguir a esta persona? Claro A través de mis redes Como te contaba Hago la publicación Coloco mi número telefónico Ya hay varias personas Que me conocen Que me siguen Y pues siempre Que hay un caso Me contactan al interno Y me dicen Alzan la mano Y me dicen Yo puedo ayudar Con hogar de paso Por uno, dos, tres días Una semana Ya ese es digamos El primer puente Para poder ayudar Al animal Y ya otras personas Que me conocen O se van sumando A través de las redes A través del video Nos van ayudando Con alimento Con medicamentos Y con otras cosas En especie Que puede ayudar Al animal O lo pueda Necesitar el animal En su recuperación Que interesante Que interesante Y justamente A eso Lo que vamos llevando Digamos Tú ya tienes A todos los participantes De este Digamos Esta acción ¿Cómo es el modelo De acción Que tú manejas? ¿Cómo es el procedimiento Digamos De tu labor? Bueno Primero que todo Cuando me encuentro Un animal En situación De vulnerabilidad Es decir Que está abandonado En la calle Y normalmente Esos animales Ya llevan bastante tiempo En la calle Tratando de sobrevivir Entonces Casi siempre Están enfermos O con alguna patología Entonces Yo le hago Digamos El video Que es lo primero Para poderlo Dar a conocer A la gente Y ahí Activamos Una ruta Que es Llevarlo a la veterinaria Para que puedan saber En qué estado Se encuentra Y una pregunta Estos perritos Que tú te encuentras Digamos Porque No sé si han escuchado Que a veces Es muy difícil Encontrar Personas Que quieran adoptar Digamos Perritos Ya mayores Porque la gente Es muy aficionada A que El perrito Chiquito El bebé El tatata Así como para Criarlo Y que Porque cuando ellos Son chiquitos Son juguetones Cuando ellos Son chiquitos Son tiernos Pero Es mucho más difícil Encontrar Alguien Que quiera adoptar Un perrito Ya mayor Que ya esté Digamos Cerca De que Se estire la pata O demás Esas cosas Es cierto Es complicado Encontrar A esas personas Que quieran ser dueños De ya Perritos adultos O más Animales adultos Y es que ¿Cómo hacen Ustedes Para encontrarles Dueño A esos perritos Que también Merecen tener Un hogar? Claro Aquí se trata De generar Conciencia Y De que las personas Le den la oportunidad A cualquier Perro O gato Ya sea Que sea Adulto Que tenga Una condición Especial Nosotros Afortunadamente Hemos dado Animales En esas condiciones Yo he entregado En adopción Animales Que tienen 9 10 años Que ya se consideran Pues Geriátricos O abuelos Hace dos años Di una perrita En adopción Ella no tenía Dientes Y la rescate De un Barrio Donde es Un punto Crítico Porque abandonan Demasiados animales Y una pareja De abogados La adoptó Como se conectó Con ella Se conectaron Porque hice un video Donde contaba Su historia Desde que la rescaté Y todo su proceso Y eso Los conmovió Tanto Que ellos dijeron Queremos darle La oportunidad A un animalito Así Vulnerable También dimos En adopción Una perrita Que le faltaba Un ojo Sufrió un accidente En la Vía chimita Le faltaba un ojo Le faltaba Una manita Un brazo Y atrás Una de sus paticas Tenía Pues ya Una dificultad Al caminar Y la gente Piensa No Ese animal No va a tener Oportunidad O que de pronto Es que esa es una Problemática Claro Van a estar De enfermeros 24-7 No Esa perrita La condición Que ella tiene No le impide Que sea feliz O que lleve Una vida normal Es más Yo siento que Esos perritos Lo único que necesitan Bueno claramente Hay unos que si necesitan Pues atención médica Y demás Pero yo siento que Los perritos Son muy receptivos A las emociones Que uno como dueño Les brinda A ellos Y ellos Devuelven esa misma Emoción O ese mismo cariño Cierto Entonces yo siento que Digamos Esos tipos de perritos A veces uno Digamos Está ahí viéndolos Y se ven muy tristes Si literalmente Como que Miten tristeza Pero después Un día ya les meto Un poquito de Amor De corazón De cuidado De cariño Y ellos Reflejan ese mismo cariño Que uno les está dando Entonces Es muy bonito eso también Si claro La perrita Que les estaba comentando Que tiene una discapacidad física Porque le falta un ojo Le falta Una pata delantera Es una perrita Que hoy en día Fue adoptada Por unos médicos Veterinarios Incluso ella Todos los días Está en la veterinaria También recibiendo A los clientes Que llegan Y es una perrita Que lleva una vida Totalmente Normal Normal Le hemos seguido Pues le hemos hecho Seguimiento al caso Y ni siquiera Se ha enfermado Porque el solo bienestar Que le genera a esa perrita Estar con personas Que la aman Exactamente Que le dan buena alimentación Que le brindan cuidados Eso ya genera Un bienestar Para ese animal Y cambió Absolutamente Su vida Por completo Si Ahorita yo tengo El caso De un perrito Que Lo estoy ayudando Es un perrito Ya Que se llama Palomo Que tiene Más o menos 10 años Y ese perrito Como lo ayudé Él era maltratado Por su familia Por sus antiguos dueños Maltratado en el sentido De que Al perro Nunca le brindaban Asistencia veterinaria Y lo dejaron enfermar A un punto En que Adquirió Muchas patologías Muchas enfermedades Entonces Tuvimos que hacer La denuncia Se le hizo La prensión A ese animalito Fue llevado A la unidad De bienestar animal Y ahorita Estamos buscando Un hogar de paso Para una cirugía Que necesita Y que él se pueda Recuperar En un hogar Si No es lo mismo Pues La recuperación En un lugar Donde hay Más de 100 animalitos A que esté Con una familia Donde él pueda Estar más tranquilo Un poco más tranquilo Pues es la labor De Ángela Vargas Esta defensora De los animales Que nos acompaña En este mediodía Aquí en Enfoque Radio Show Les propongo chicos Que nos vayamos A una cancioncita más Llega esta agrupación Británica Pet Shot Boys A propósito Su nombre también Da este tema Del día de hoy Que es ese vínculo Con los animales Ellos llegan Con este éxito De New York City Voy A esta hora A la U107.7 Recordarles Que si ustedes Quieren participar Hacer preguntas Y también opinar Acerca de este tema Del día Camilo Cómo es el tema Del día Tienen Tiene el vínculo El ser humano Y los animales Pregúntenselo a ustedes Y ya sigan acompañando En la emisión de hoy La séptima emisión De Enfoque Radio Show Pues ahí se pueden comunicar Con nosotros En nuestra línea de Whatsapp Vamos a la música Y ya seguimos Cerrando con Ángela Vargas Que nos acompaña A este mediodía Y es que resulta Que el día de hoy Esta tarde de hoy Nos comentaban Que había mucho tráfico Y pues ustedes Para que saben Ese tráfico Sigan escuchando Enfoque Radio Show Seguimos aquí Con Ángela Vargas Quien nos acompaña Una invitada súper especial Y el tema de hoy Siendo el vínculo Entre humano Y animal Ángela Queríamos Preguntarte Justamente Wendy tenía Toda una curiosidad Acerca de una pregunta Que nos tiene Mariana Desde hace rato Wendy ¿Cómo estás? Desde hace rato No hablas Sí Camilo No me habla Ni que yo Le tuviera la boca Ángela Sí es que Bueno hablando De este tema Del día Del vínculo De animal Y persona Esto Queríamos hablar De una ley Que se aprobó Que se aprobó En último debate Un proyecto de ley Para estelizar Perros y gatos Abandonados Una propuesta Que se llevó a cabo Por la senadora Andrea Padilla ¿Qué opinas De esta ley? Es muy importante Yo creo que Marca un hito En la historia En Colombia Porque pues esto No se vea visto ¿No? Sí claro Esa ley fue aprobada Por los representantes A la cámara Y es muy importante Porque yo creo Estoy segura Que la esterilización Es la solución Para evitar La sobrepoblación Canina y felina Y el abandono Que se está viviendo En toda la ciudad Y en los diferentes Municipios Del área metropolitana Totalmente De acuerdo Y es que Estas leyes De pronto También directamente Protegen al animal Y es que El principal Razón Por la cual Los animalitos Son a veces Abandonados Es porque Ellos Tienen su Procreación natural Y de pronto Esos dueños Que no quieren Hacerse cargo De las crías Del animal En embarazo Y tal Entonces Hacen que las personas Directamente Abandonen su labor Como cuidador Y pues Gracias a esta ley Yo creo Y aspiro Realmente Que Ese gran porcentaje De animales Abandonados Se reduzca ¿No? En primera Y también El crecimiento De la población Claro Más que todo eso En la calle Por ejemplo Digamos Los gatos Que yo creo Que son los que Más rápido Se multiplican Esto Ellos Literalmente Uno se encuentra Un gato En una calle Siempre uno ve Un gato Y pues La verdad Eso ya Ya como que Es una problemática Porque también Hay gatos Que molestan Los vecindarios O demás Entonces siento Que es muy importante También Que este tipo De leyes Se hagan Para que Eso Se disminuya Tampoco es que Ahora vayan A desaparecer Pero Pero es bueno Una reducción O que haya Como un control De esto Porque de alguna De otra manera Ya se vuelve Incómodo Tanto Tanta sobrepoblación Tanto de perritos Como de gatos Digamos que Eso nos puede ayudar A que estos animales Encuentren un hogar Digno Que ese al final De cuentas Es el propósito Y que se Reduzca Este riesgo De abandono Que se está presentando Pues en toda la ciudad Y pues en este momento En toda El área nacional Así es Camilo Y ahora que hablas De abandono Hablemos un poco De que fue lo que Sucedió en pandemia Ángela Cuéntanos No sé Había una mala Información En las personas Que de pronto Creían que El animalito Iba a contraer El COVID Y de pronto Los iba a contagiar Sí En pandemia Se presentaron Dos situaciones Lo que mencionas Del COVID La ignorancia De muchas personas Con temor De que Los animales Les fueran A transmitir El COVID Es más Ellos tienen Un tipo de COVID Pero no Se contagia Entre animales Y humanos Es imposible Que ellos Llegaran a contagiar A un humano Para nada Y la otra situación Que fue muy positiva Es que a raíz De la pandemia De estar en la casa Todo el día Pues muchas personas Se animaron a adoptar Un perro O un gato Con la excusa de Ay voy a ir a pasear Mi perrito Y me voy a dar Una vuelta por el parque Era una de esas Era una O sea La vuelta era para el perro O era para uno Ya uno no sabe Ya el perro le decía A uno El perro lo paseaba a uno Entonces sí Totalmente de acuerdo Y es que en pandemia Justamente se llevó Mucho el tema De la desinformación Tanto en los animales Como en los mismos medios Que daban como ese tipo De noticias Y es que es la problemática Se viralizó este tipo De enfoque Hacia los animales Siendo que ellos Al final de cuentas Fueron la solución En temas emocionales Que también se presentaron En pandemia Total La compañía Que mucha gente Tuvo perritos Justo para sentirse Acompañados Durante la pandemia Esa gente que no estaba Acostumbrada A estar tan sola Bueno y queridos oyentes Ustedes que nos acompañaron En esta entrevista Tan productiva Tan fructífera Tan no sé Qué más términos decir Esto Esta entrevista La verdad Nos llenó De muchas curiosidades Y cosas que realmente Yo desconocía Y hasta el día de hoy Que Ángela nos comentó Y gracias Ángela Primero que todo Ángela Antes de que la despidamos Queremos saber también Qué va a pasar Este fin de semana Qué actividades Tienen la gente Que está escuchándonos Y que les encanta Tener mascoticas Y que quieren también Apoyar esta labor De rescatar Esas mascotas Que han estado En abandono Cómo lo pueden hacer Bueno Este domingo Hay un evento Muy especial Para los animales Que alberga La unidad De bienestar Animal De Bucaramanga Que es la única Que existe En el área Metropolitana Se va a realizar Se va a realizar En el Parque De los Niños Una jornada De adopción De perros Y gatos Desde las 8 De la mañana Hasta las 12 Del mediodía Queremos hacer La invitación A aquellas personas Aquellas familias Que desean adoptar Que desean tener Un compañero De cuatro patas Un miembro más De la familia A que vayan Y se animen A adoptar Hay muchos Animalitos Allá Esperando Todos Por situaciones De abandono De maltrato De tenencia Irresponsable Están esperando Una oportunidad Y yo creo Que esta es La oportunidad Esta es La oportunidad Para ir Para generar Conciencia Para adoptar Un perro Un gato Hacerlo parte De su familia Y hacerlo feliz Por el resto De su vida Y así Se abre un cupo En la unidad De bienestar Animal Se abren Varios cupos Para esos animales Que están en la calle En situación De vulnerabilidad Y que tanto Lo necesitan Que necesitan Ser rescatados De las calles Y esto Pues esto Me gustaría Hablar también De que Pues no Es importante No comprar Sino adoptar ¿Cierto Ángela? Creo que Pues Esa es nuestra campaña El día de hoy En Enfoque Radio Show Ángela Muchísimas gracias Por acompañarme Y la invitación A nuestros oyentes De que no compren Sino que adopten Por favor Y Ángela Muchas gracias Por ser esa voz Para los seres Que no tienen voz Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por el espacio Y realmente Si quiero Generar conciencia En todas las personas Al No al maltrato De sus animales No al abandono Por favor Si vamos a tener Una mascota Es para Tenerla responsablemente Amarla Cuidarla Respetarla Respetarla Protegerla Y por favor Adopten No compren Hay muchos animales Esperando Por una oportunidad En la unidad De bienestar animal En las fundaciones Albergues Y refugios Y en la calle Es Ángela Vargas Que nos acompañó El día de hoy Yo creo que vamos A un corte musical Para que Estemos bien aireados Porque viene Un poquito más De Enfoque Radio Show Que chévere Que chévere Que tenemos Una variación Canciones diferentes Y hoy estamos Muy muy activos Paula Entramos con un tema Muy interesante Yo quisiera Darle paso A que ustedes Escuchen A los informantes Así es Es que venimos Cargados con noticias Y una de ellas Es una muy interesante Que nos trae Paula Pues que tiene Mucho que ver Con nuestro tema del día Pues imagínense Que Ahora Hay una Aerolínea Que se De alguna De otra manera Modificó sus aviones Para poder tener A los perritos Mucho más cómodos Yendo así como vamos Nosotros normalmente Y pues Imagínate Tú Yo quiero hacer la pregunta ¿Ustedes pagarían Un tiquete Para llevar al perrito En ese avión? Yo la verdad Sí Primero porque Si yo soy dispuesto A viajar con mi animalito Lo que menos quiero Es que mi animal Tenga un estrés Que tenga un trauma Después de ese vuelo Porque lo que se había visto Antes Es que ellos Normalmente Si ellos son muy grandes Lo tiran a zona de carga Para en esa zona de carga Pasa lo que sea No y además Hay muchas noticias De muchos perritos Que salen afectados Porque los mandan atrás ¿Sabes qué es lo chistoso? Que el director ejecutivo De esta empresa Nuevo Yorkina Viajó En la zona de carga Él se metió En una En una Cambió los papeles Y él dijo Es increíble Pues lo que los perros Sienten aquí Esto es inhumano Esto no Y entonces por eso De ahí surgió la idea De él De crear pues De que la aerolínea Vayan como En primera fila Literal en primera clase Los perritos Claro como nosotros Y la verdad Es muy bueno O sea los perritos La verdad Yo siento que Sufren un poquito Estando primero Enjaulados Sufren un poquito Sufren demasiado Bueno eh Imagínense Hace poco murió uno Exacto Y es que justamente Es eso Si usted tiene La disponibilidad Si usted quiere Viajar con su animal Páguele al menos Algo que él se sienta Como y no vaya A sufrir nada O sea ni una enfermedad Ni una herida De tener bien al perrito Porque o sea Me parece importante Que así como uno Se preocupa por estar bien Viajar bien ¿Por qué no viajar bien Con el animalito? Total Total Es más Ahorita lo que mencionaba Wendy Hay unos que pues Tristemente fallecen En el proceso De estar ahí atrás Y hay Hubo un caso De que le perdieron Al perrito O sea así como Cuando pierden una maleta Le perdieron al perrito Y tristemente pues La aerolínea No contestó Y pues esto es muy triste Pero menos mal Ya esta aerolínea Se le dio la grandísima idea De hacer Esta Como este trato especial Para los perritos Y la verdad Me parece muy muy bien Bueno quiero mandar Un saludo A la UDES Radio A los chicos De comunicación social Y periodismo Que nos están escuchando Y a su profesor Henry Chacón A nuestro Nuestro querido profesor Y justamente Que ello Barra director Que está haciendo La retransmisión Desde la UDES Radio Y nos están acompañando En la emisión Del día de hoy Justamente Que es algo Muy interesante Sí Camilo Yo tengo una Pregunta para todos ustedes Una pregunta Que fue muy viral En estos días En redes sociales Y pues me imagino Yo se las compartí Sí ¿Qué prefieren ustedes? ¿Estar solos con un oso O con un hombre En medio de un bosque? Con un oso Con un oso Directamente digo Con un oso Porque yo les voy a ser sincera Para O sea Me parece Algo controversial Y es que Un oso Un oso actúa Desde el instinto Porque para él Es natural Matar Para alimentarse ¿Cierto? No es natural Y no es normal Que un hombre Mate a una mujer Por ejemplo En este caso O la viole Sí Pero aquí es importante Dar un contexto Y es que Esta pregunta Nació De todo este Pues Movimiento feminista Y por todos los casos Que han pasado De feminicidios Y demás Pero esta pregunta Fue muy controversial Y muchos hombres Ante la respuesta Así como pues La caba de Arnata Se vieron Atacados Se ofendieron Y empezaron a argumentar Pero por el contrario También hay hombres Que Que también dicen lo mismo Que también dicen No yo soy hombre Y yo la verdad Prefiero estar con el oso Curiosas las opiniones Divididas Que se encuentran En la publicación Que creó este debate En las redes sociales Lo curioso también Es que A mitad O la mitad De los comentarios Decían que estaban En contra De ese tipo De comparaciones Ya que Era Inaudito Como iban a comparar La vida de un ser humano Con el de un animal Y es que Sinceramente Yo hoy en día Yo defiendo mucho Los animales Porque es que ellos A través del tiempo Fueron los que más sufrieron Llámese 1800 Los caballos Eran los que más Sufrían En las guerras Eran las primeras Carnes de cañón Pana Ellos merecen En este momento El reconocimiento Y la viralidad Que están teniendo Y es la importancia Que ellos también generan A la hora De digamos Pertenecer a nuestras vidas A la hora De pertenecer De pertenecer también A todo nuestro Círculo social Y es que ya vamos Como por terminar Este capítulo Del día de hoy Pero Camilo No Eva Haz la pregunta Respóndela por favor No se hagan loco Son las 12.59 No Respóndela Respóndela Sinceramente Yo prefiero estar Con un oso Toda la vida Claro Lo que pasa es que El ser humano Tiene esa sed de sangre Y bueno Son cosas que ya En ese momento No me quiero meter Y es que Yo sinceramente Yo prefiero saber Que es lo que me espera Lo que no me puede esperar Si Pero puede que sea Un osito cariñosito También Claro Un osito bebé Me lo llevo para la casa Si exactamente No si es un osito Gomigola No la verdad es que Yo creo que La otra vez Escuché mucho Que hablaban De que Disney Romantizaba mucho A los animales Si Había un Había un video Que se volvió muy viral De un bebé Que lo pateó Un venadito Que se parecía a Bambi ¿Qué? Bambi tomando venganza Bambi se revela Disney como que Romantiza mucho Los animales Y cuando son animales De verdad muy agresivos Y es que es la cosa ¿No? O sea Todo el mundo dice No yo quiero Una jirafa Por ejemplo Bueno yo de chiquito Quería una jirafa No pero actualmente ¿Saben qué se ve? Que la gente quiere vacas No sé si vieron Que eso se puso muy bien Que mi vaquita De las vacas peluditas No pero es que es mi sueño ganadero Obviamente yo quiero una vaca Yo quiero coger y retirarme Y yo mejor dicho No claro No creo que dentro de la casa La verdad Pues Venga pero yo quiero decir algo Acerca de eso que acaba de decir Paula Y es que No todos los animales Son para Domesticar O sea Un perrito y un gatito E incluso Los perros Según la raza Según el espacio Que uno tenga También No puedo tener un galgo O un perro grande En un apartamento pequeño O sea Hay que tener conciencia Como seres humanos De que no todos los espacios Y no todos los animales Se pueden tener Son para domesticar Mire he visto esa moda De los cerditos Que también son mascota Y me parece Terrible No hagan eso Por Dios No hagan eso Hay animales Que tienen que estar en su hábitat Que tienen que estar en su espacio natural No tenerlos en casa Y pensar en la comodidad del animalito Porque uno dirá listo Porque yo lo quiero Porque yo lo tengo Pero la comodidad del animalito También ahí queda corta Realmente Ese gusto por tener Digamos cerditos A veces hasta serpientes Pájaros Por ejemplo Pájaritos que son De hábitat silvestre No O sea Creo que ya es por Parte de capricho Del ser humano Tener un animalito De esa especie Yo le tengo una fobia A las serpientes No yo también Horrible Le voy a regalar una de navidad Eso Gracias Gracias Que pasada De esta manera Vamos terminando Este séptimo episodio De enfoque radio show Yo quisiera agradecerle A todos los personajes Y personas que nos Están acompañando El día de hoy Gracias Will Por acompañarnos En tema De producción Y esas preguntas Que le lanza Wendy Para que él conteste De manera de señas Son interesantes En telepatía Muchas gracias Muchas gracias a todos Nuestros oyentes Y también Un saludo Para la UDES Radio De nuevo Dios mío Henry está pendiente De nosotros En todo momento Paula Despíete A todos nuestros oyentes No pues Aquí feliz Como dije al inicio De volver Ya extrañaba Estar aquí Compartiendo el ratico Y pues nada Espero que lo hayan pasado Muy muy bien Que mejor dicho Este tema También los ponga a pensar Que vuelvan a recordar Seamos conscientes Tengamos Con cuidado Nuestros perritos Y pues nada Eso Que bueno Pasar aquí el ratico Así es Y también Volviendo a la invitación Que nos hizo Ángel Anteriormente Los esperamos En la jornada de adopción Que va a haber Este fin de semana Natalia ¿Quieres decir algo Para terminar Esta emisión Del día de hoy? Si Claramente Que tengan conciencia De que los animalitos A veces también Son como hijos Para nosotros Y pues Este Pues la Recordar también Nuestras redes sociales Claro Sí Nos pueden encontrar En Instagram Como enfoque.radio.show Para que no se pierdan Ninguno de los contenidos Parceros, panas Amigos Amigas Amigues Haciendo de inclusivos No Fue un honor Fue un honor Fue un honor Para mí Estar con ustedes Y acompañarlos El día de hoy Yo soy Camilo García Y nos vemos En la octava edición De esto que se llama Enfoque Radio Show El enfoque Está puesto Estaremos de vuelta Cada viernes Al mediodía Con una nueva dosis De Enfoque Radio Show Solo en la U 107.7 Enfoque Radio Show El enfoque Radio Show El enfoque Radio Show El enfoque Radio Show